Los desplazados permanecen en Polonia, país que ha recibido más de un millón de personas en 12 días, algunos ya empezaron a desplazarse en el interior de la Unión Europea. Unos mil comienzos se han fila hoy frente a las instalaciones de la Unión Europea en Belga para registrarse y solicitar recursos temporales de ese país. Gracias a la vida...